Mujeres en Acción Comentándoles un poco a las personas que padecen esta enfermedad De cómo cuidarse, el tema de la alimentación Así que bueno, fue muy interesante Bueno, el sábado vamos a hacer una jornada a partir de las 2 de la tarde en la Plaza Belgrano Donde convocamos a todas las mujeres que se acerquen, que nos acompañen Vamos a estar trabajando con María Luz Palota, que es nutricionista Melisa Yadanza, que es médica Donde vamos a hacer las mediciones de índice de masa corporal Después va a haber una devolución que va a hacer tanto la nutricionista como la médica Y vamos a tener dos clases, una de yoga y otra al aire libre Otros juegos para divertirnos un poco Ah, felicitaciones Y bueno, vamos a la psicóloga que nos va a contar ¿Qué es esto de intentar recuperar pérdidas que la mujer ha tenido a lo largo de su vida? Porque en este caso, como se trata de la Semana de Mujer, específica de género femenino Así que te escuchamos para que le cuentes a la gente de qué se trata Bueno, se conmemora el 28 de mayo, el Día Internacional por Acción de la Salud de la Mujer Entonces, consideramos que la salud no solamente es orgánica, sino también es psíquica Y vamos a abordar el tema de lo que el viento se llevó Y estoy dispuesta a recuperar La idea es que nos centremos en lo que queremos recuperar Vamos a hacer un abordaje sobre las emociones comunes que nos atraviesan a todos También a los hombres, pero bueno, en este caso vamos a hacer la apuesta hacia las mujeres Y la idea es, bueno, que podamos entendernos de qué estamos hablando cuando hablamos de emociones Vamos a hacer como un diccionario propio después de lo que surja en el taller Porque el taller está pensado que sea vivencial, participativo Y que se pueda estimular la creatividad Y vamos a estar trabajando con el objetivo de que se pueda promover el buen humor Considero que es muy terapéutico en sí mismo Atravesar todas las situaciones difíciles con sentido del humor Por ejemplo, para el que nos mira, sobre todo la que nos mira Un caso puntual sería una mujer que se tuvo que dedicar a su actividad como ama de casa Y relegó algún proyecto de vocación de estudio o artístico, por ejemplo Eso sería un ejemplo Bueno, esta es una elección que seguramente en algún momento de su vida decidió Por algunas cuestiones En el taller no vamos a entrar bien en a qué o por qué Sí apostar a que, bueno, lo que sucedió, sucedió Qué emoción hubo Cómo puede recuperar lo que creyó perder Y cómo resignarse y aceptar que a veces hay que pasar a una etapa siguiente Digamos, la búsqueda es muy subjetiva Va a ser el taller un disparador No sé qué población va a venir Ni qué predisposición van a tener Pero la apuesta es jugarse A conocerse A reencontrarse A buscar un camino Me parece que va a estar fantástico Vos sabés que hago mal en dezembro porque va a salir mi costado femenino Me acuerdo de la mujer de Suárez Y solamente vos que tienes cinco chicos que tuvo que renunciar a su vocación artística ¿No la ves la novela esa? Sí, pero es una fenómena La actriz Porque ella sí que hace catarsis de lo que le sucede ¿Puede pasarle un pedazo de la serie, vos, de la novela? La idea es que también se animen a hacer catarsis Porque otra de las cuestiones en una segunda etapa de este taller Va a ser la palabra Como herramienta fundamental Desde el punto de vista terapéutico Poder hablar de lo que nos pasa Y expresarlo Eso es muy saludable De por sí ya Y la idea es, bueno Ver si las mujeres se animan Bueno, muchas gracias No, por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!